El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo general por el que se expiden los lineamientos básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo. El acuerdo establece que las solicitudes de información podrán presentarse por escrito o vía electrónica a través del portal de internet del consejo o al correo de la unidad de transparencia habilitado para ello. La unidad de transparencia a través de la dirección para el trámite de solicitudes es la encargada de recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. El titular de la referida dirección deberá aprobar y firmar los acuerdos de trámite de las solicitudes de acceso a la información. Los requisitos para presentar las solicitudes son los siguientes. Nombre del solicitante o en su caso los datos generales de su representante, domicilio o medio para recibir notificaciones, la descripción de la información solicitada y cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, así como la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información. Por regla general, el plazo para otorgar respuesta al solicitante será de 20 días hábiles. El acuerdo también establece que el Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal estará integrado por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo, quien fungirá como presidente, por el Contralor del Poder Judicial de la Federación y el Director General de Asuntos Jurídicos. El documento señala que cuando alguno de los comisionados o comisionadas del INAI requiera del acceso a información clasificada, deberá remitir la solicitud de acceso con un mínimo de cinco días hábiles de anticipación y dicha solicitud deberá estar debidamente fundada y motivada. Canal Judicial, Juan Carlos González.